El tema que se ha escogido es un tema extremadamente importante para todos los que, como son el grupo de cirujanos ya en formación, los cirujanos de los que ya somos más que en esa parte, digamos, trajinados en los servicios de urgencias, vemos la inmensa necesidad de conocer realmente cómo el abordaje que se haga del paciente en general no se puede, digamos, separar de lo que es un conocimiento ya no solamente básico. Nosotros como cirujanos ya se nos exige que tengamos un conocimiento muy importante y sobre todo muy acertado, no solamente en el tipo de imagen que puede tener muchas discusiones, sino en el momento en el cual nosotros vamos a practicar esos exámenes y lo que puede dar como beneficio, ¿cierto?, en la atención oportuna, en la atención adecuada del paciente y que no produzca daño en los pacientes. ¿Qué es realmente lo importante de este tema? Es tratar de tener una idea general de cuándo no atrasar los exámenes y cuándo los exámenes complementarios, como las imágenes, son de extrema ayuda para el éxito de la atención del paciente. El éxito de la atención del paciente es a todo el traumatizado, que es el paciente en contexto joven y previamente sano. Primero, es tratar de que esté la menor cantidad de tiempo hospitalizado y que tenga la menor cantidad de secuelas para que esta persona se reintegre a sus funciones previas lo más rápido posible y con la menor cantidad de secuelas. Esa es la obligación, digamos, de todo el grupo que está al frente de un paciente que está con trauma grave. Al tener clara esa obligación de nosotros, nos debe llevar por un camino expedito para que este paciente sea beneficiado y también nos debe llevar a nosotros que ese beneficio, como meta final, nos va a tener una tranquilidad al resto del grupo que estamos allí. En este punto, nosotros podemos tener un problema también adicional que tenemos que tenerlo en cuenta y es los problemas de tipo médico-legal. En esta situación tenemos que movernos por esa cantidad de aristas, ¿cierto? Y las imágenes como tal, y lo que hagamos nosotros en urgencias, va a tener inferencia definitiva lo que el paciente va a tener como beneficio o como daño adicional. Porque aquí tenemos una situación en que el paciente que estamos manejando es un paciente que ya viene con un daño inicial. Lo que nosotros vamos a hacer es no magnificar ese daño y sacarlo rápidamente a su medio a trabajar. El doctor Alcibiades ha hecho una excelente presentación y vamos a escucharlo. Y posteriormente vamos a hacer unas preguntas al auditorio que nos acompaña sobre los temas y esperamos que al final de eso podamos tener una mejor información. Adelante, Alcibiades. Listo. Pues, buenos días. El día de hoy vamos a revisar entonces el tema de imágenes en trauma bajo la tutoría del doctor Sarmiento. Bueno, les recuerdo pues que esta charla va a ser grabada para ser después puesta en el canal de YouTube de los residentes de cirugía general de la Universidad del Cauca. Entonces, para empezar, pues, recordar la importancia que tiene el trauma, ¿cierto? Sabemos que el trauma es un problema en salud pública porque genera una alta carga de pacientes para el sistema de salud. Tanto así, por ejemplo, en Estados Unidos es la primera causa de muerte en pacientes menores de 45 años. Y obviamente Colombia y, pues, el territorio en el que nosotros estamos tampoco es ajeno a esta situación. En Colombia es la segunda causa de muerte en hombres de cualquier edad. Y además de eso se dice que a nivel mundial aporta más o menos 5.8 millones de muerte nada más, pues, por eventos de pacientes politraumatizados. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto es un número importante de pacientes, ¿cierto? Y obviamente por este número importante de pacientes que se deben de atender, entonces, pues, genera un costo para el sistema. Y hay estudios que han reportado que tal vez el principal sobrecosto que se da en la atención de los pacientes víctimas de algún tipo de trauma se presenta principalmente en el uso inadecuado de las imágenes. Entonces, para revisar imágenes en trauma, entonces debemos de entender que cada vez su uso es mayor a medida, pues, que va avanzando la tecnología y aparecen nuevas técnicas de imagen, cada vez se van usando más las imágenes. Tanto así que hay datos que dicen que más o menos entre 1996 y el 2007 se dio un aumento en el 330% del uso de imágenes en el abordaje del paciente politraumatizado. Y esto viene de la mano de que, pues, ha sido incluido en las consideraciones, pues, del abordaje ATLS que se debe de dar a los pacientes politraumatizados. ¿Qué es lo que sucede? Pues, que, obviamente, debemos de usarlas bien, ¿cierto?, y de una manera adecuada, de tal manera que realmente los pacientes a los que les tomamos una imagen, pues, se beneficien de esto. Y también hay que tener en cuenta, basándose, obviamente, en los protocolos ATLS, que nunca la toma de una imagen, pues, nos debe retrasar la atención, porque lo que debemos realizar en el paciente politraumatizado es identificar aquellas lesiones, pues, que van a generar, de alguna manera, un compromiso, pues, para la vida del paciente. Y estas son las que primero debemos de resolver para después realizar, pues, los exámenes complementarios. ¿Cuáles son, entonces, las posibles imágenes que nosotros podemos echar mano? Entonces, pues, inicialmente está la radiografía simple. Esto es, pues, ampliamente difundida, casi en todos los sitios, pues, de atención de pacientes. Se cuenta con un equipo para tomar placas simples y nos da, pues, una información bastante, pues, que nos colabora bastante para el manejo del paciente. Además de eso está la ecografía, que, pues, ha tenido un gran boom en los últimos años, ¿cierto?, con el desarrollo de los protocolos FAS para la, pues, de la ecografía enfocada al trauma. Y vamos a revisar también algo al respecto. Y, finalmente, vamos a hablar, entonces, de la tomografía, que sabemos, pues, que es la imagen, por decirlo así, como el gol estándar cuando hablamos, pues, de pacientes politraumatizados. Entonces, para iniciar, vamos a empezar con las placas simples, empezando con la radiografía de Tórax. La radiografía de Tórax es, por más, la exploración radiológica inicial que se le toma a todo paciente politraumatizado, ¿cierto? Tiene varias ventajas, como es la posibilidad de realizar, entonces, la toma con un equipo portátil. Es decir, que no tenemos, pues, que movilizar al paciente y muchas veces se puede obtener, pues, imágenes de buena calidad con la cual, pues, podemos tomar algún tipo de conducta. Obviamente, pues, no es 100% específica ni 100% sensible y aparecen falsos negativos. Entre los falsos negativos, por ejemplo, muchas veces aparecen neumotórax y cuando la placa se toma en un paciente que está en posición en supino, muchas veces el aire se desplaza hacia la porción medial del tórax o hacia la parte anterior y no son fácilmente identificables, pues, estos neumotórax, ¿cierto? Y además de eso, pues, la sensibilidad de la especificidad va a ser variable dependiendo, pues, de la lesión que nosotros estemos buscando. Pero tiene la ventaja de que nos permite, pues, evaluar diferentes estructuras. Podemos evaluar tejidos blandos, podemos evaluar el parenquima pulmonar, podemos evaluar también el mediastino y también, pues, obviamente, las estructuras óseas. Respecto al rendimiento, pues, de la radiografía de tórax en trauma, entonces, entendemos, por ejemplo, que para hemotórax hay una sensibilidad bastante buena del 96% y una especificidad del 100%. Y esto va a depender, pues, del grado de hemotórax que tenga el paciente. Sabemos que se empiezan a ver los cambios cuando hay volúmenes aproximados por encima de 200 a 250 cc, que son los que van a generar un borramiento del ángulo costofrénico y es lo que nosotros vamos a interpretar como la presencia, pues, de un hemotórax. Para los neumotores, la sensibilidad es más variable, pues, entre un 27 y un 83%, esto depende también mucho de la calidad de la imagen y una especificidad del 99 al 100%. Y lo que se debe evaluar allí, pues, va a ser la pérdida del patrón vascular. Pero muchas veces, entonces, también esto varía dependiendo, pues, al entrenamiento que se tenga para ver estas imágenes. Y por eso les traigo este artículo que fue publicado en el World Journal of Radiology en el 2012. Es un estudio retrospectivo, pues, realizado a 5 años. Ellos lo que hacen es que toman 516 pacientes en un centro nivel 1 de trauma, en el cual, entonces, ellos miran a estos pacientes, pues, con trauma de tórax y comparan la lectura inicial de la placa de tórax realizada por el equipo de trauma contra una lectura realizada por un radiólogo, pues, con un radiólogo ya entrenado. En total, entonces, ellos toman 375 hombres, 142 mujeres, y estas son las características, pues, de la población que ellos estudian. Cierto, como veíamos, pues, la edad promedio fue de 43 años, y la mayoría eran hombres, y la mortalidad en el estudio, pues, en el grupo de pacientes que ellos analizaron fue del 10%. Y qué es interesante ver, pues, en estas gráficas. Entonces, vemos que cuando esta, la primera es la lectura, pues, inicial que realiza el equipo de trauma, y esta es la lectura realizada, pues, por el radiólogo. Entonces, vemos que siempre existe, pues, una discrepancia. Acá vemos, entonces, por ejemplo, fracturas costales. Se encontraron más fracturas costales en la lectura realizada por el equipo de trauma versus la lectura realizada por el radiólogo. Cuando se evalúa neumotórax, se encuentra un 8% más de neumotórax cuando las lecturas son realizadas por el radiólogo. Y en cuanto a hemotórax, se encuentran 6.8, más o menos 6%, más de hemotórax cuando la lectura se realiza por el radiólogo. Y también hay más contusiones pulmonares identificadas en la lectura realizada por el radiólogo. Entonces, esto es bastante importante porque vemos que es una discrepancia importante y todas con una diferencia estadísticamente significativa entre una lectura u otra. Entonces, por eso, pues, esto puede llegar a tener, o más bien tiene implicaciones, pues, en el manejo que se le va a dar a los pacientes porque, pues, si no identificamos las lesiones, pues, no se van a manejar, ¿cierto? Otro estudio, entonces, va a ser la radiografía de pelvis. Pues, es ampliamente utilizada en el paciente politraumatizado. Prácticamente podríamos decir que se utiliza de rutina, pero ya vamos a ver que esto realmente no es que sea lo más adecuado. Y se utiliza, o la importancia de esta, es porque las fracturas de pelvis, pues, sabemos que son como un indicador de gravedad de la lesión. Y, además, se pueden asociar a otras lesiones, más o menos, en un 11 o un 20% de los casos. Otra cosa importante es que hay estudios que reportan que cuando no se identifica una lesión, pues, del anillo pélvico en las primeras 24 horas, la mortalidad del paciente aumenta de una manera considerable. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar realmente con esta diapositiva? Es que, y con el estudio que vamos a ver a continuación, es que realmente, pues, la sensibilidad no es tan buena, ¿cierto? Del 50 al 60% y no reemplaza la evaluación clínica de la pelvis. Este es un estudio que fue publicado, es un meta-análisis que publicaba en el 2018 en Injury. Ellos revisan en total 10 estudios y entre todos esos estudios captan 11.500 pacientes. Ellos lo que hacen es que evalúan, pues, como los hallazgos al examen físico inicial de esos pacientes y después los comparan con un gol estándar que es la tomografía, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que de todos esos pacientes, pues, que al examen físico inicial no tenían ningún signo de fractura de pelvis, únicamente el 0.9% tuvieron algún, algún, estuvieron fractura de pelvis. Por lo tanto, entonces, ellos consideran que lo que realmente se debe realizar de rutina es la evaluación clínica de la pelvis porque tiene un muy buen rendimiento con una sensibilidad del 89% y una especificidad del 74% y un valor predictivo negativo del 99%. Y si ya consideramos con ese examen clínico de la pelvis que el paciente tiene o nos dan, pues, creemos que puede tener alguna lesión a nivel del anillo pélvico, lo mejor, ahí sí se requiere, pues, de alguna evaluación radiológica y lo mejor sería realizar una tomografía, ¿cierto? Bueno, respecto a la placa de columna cervical, entonces, pues, esta también ya se ha ido como desplazando mucho por el advenimiento, pues, de la tomografía. Es una sensibilidad bastante baja porque la mayoría, pues, de lesiones que ocurren van a ser en las partes altas, más o menos en C1 y C2, y muchas veces en las placas simples estas estructuras no se van a evaluar de una manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Que, pues, inclusive ya recomendaciones del colegio británico de cirujanos de columna, ellos dicen que si uno sospecha que un paciente tiene una lesión a nivel de la columna cervical, lo que hay que tomar es una tomografía. Y además de eso, también se recomienda el uso de escalas, como es la escala Nexus o el Canadian C-Spine Rule, que lo que hacen es que a través de una serie de preguntas nos indican qué pacientes realmente se benefician de una exploración, pues, radiológica a nivel de la columna cervical, ¿cierto? Porque, pues, la sensibilidad que tiene, como vemos acá, pues, puede llegar a ser tan baja como de un 36% cuando hablamos específicamente de la radiografía únicamente. Como les decía, entonces, esto, pues, ya viene desde hace tiempo, inclusive desde el 2009, las vías IST en su apartado, pues, para el, cuando hablan de fracturas de columna cervical, les dicen que de acuerdo, pues, a la información actual de ese momento, es decir, del 2009, la tomografía ha suplantado a la radiografía para la pesquisa, pues, de lesiones de la columna cervical, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a las placas simples. Vamos a hablar algo acerca, entonces, de ecografía. Entonces, la ecografía, pues, sabemos que se ha difundido mucho y hay ecógrafos, pues, en varias salas de urgencias y también, pues, en las UCI. Y el protocolo de ecografía, pues, enfocado en trauma ha mostrado, pues, un beneficio bastante importante para la atención de los pacientes politraumatizados. La ecografía para el trauma se viene, o las primeras descripciones vienen más o menos desde 1972, pero es en 1990 que se hace más popular, ¿cierto? Cuando aparecen, pues, esos protocolos FAST y el protocolo, pues, FAST extendido al tórax. ¿Cuál es el objetivo, entonces, de la ecografía? Cuando de trauma estamos hablando, el objetivo es, básicamente, buscar líquido libre. Aquí no vamos, o sea, no tiene como objetivo realmente mirar, entonces, cuál es el, como el origen real de esa lesión, ¿cierto? Tiene otra ventaja, que es un estudio que es bastante rápido, que no se demora más de cinco minutos a hacer un FAST. Y además de otras múltiples ventajas, como es el hecho de que se puede realizar, pues, a la cabecera del paciente, no hay necesidad de llevarlo, pues, a otro sitio. Se pueden hacer múltiples evaluaciones, y esto, pues, tiene un efecto inocuo sobre el paciente. Además de, pero, pues, su utilidad se puede ver, que se puede ver limitada en diferentes situaciones, como es, por ejemplo, pacientes que tienen especialidad subcutánea extenso, pacientes que tienen quemaduras a nivel del abdomen, pacientes con fracturas costales bajas, que no nos permiten, pues, ejercer la adecuada presión con el transductor, y no lograr, pues, una buena ventana ecográfica. Y pacientes obesos. Otra ventaja importante es que la curva de aprendizaje, pues, no es muy difícil de alcanzar. Se dice que, pues, algunos estudios reportan que con 100 exámenes, de los cuales 25 exámenes sean supervisados, uno ya adquiere una curva de aprendizaje adecuada para revisar un FAST y un FAST extendido, ¿cierto? Respecto al rendimiento de la prueba, pues, difiere, obviamente, de dónde se utilice. Sabemos que cuando hablamos de abdomen, pues, el rendimiento es mejor, principalmente cuando se habla de trauma cerrado, pero en trauma abierto o trauma penetrante, perdón, tiene también un rendimiento, pues, adecuado. La sensibilidad para detección de hemoperitoneos del 74%, una especificidad del 96%, y este rendimiento de la prueba, pues, va a mejorar cuando se hacen evaluaciones seriadas de los pacientes. ¿Qué es lo que sucede? Que, obviamente, tenemos que tener en cuenta que un FAST negativo no nos quiere decir, pues, que el paciente no tenga nada, porque hay datos que dicen que más o menos el 34% de las lesiones viscerales cursan sin hemoperitoneo, y estas serían las lesiones, pues, que pasarían desapercibidas en el FAST. Ya cuando se hace, pues, el protocolo del FAST extendido al tórax, pues, podemos evaluar, entonces, los neumotoras, los hemotoras y la zona precordial. Entonces, para neumotoras, pues, la sensibilidad del 86%, una especificidad del 95%, y para el hemotor es una sensibilidad del 95%, una especificidad del 90%, además de que nos da la ventaja, por ejemplo, cuando hablamos de hemotoras, de que nos permite, pues, de alguna manera medir también los volúmenes. Respecto a las heridas precordiales, pues, esto ya lo abordamos bastante bien en la revisión que tuvimos de trauma precordial. Sabemos, pues, que la sensibilidad de la ecografía de su psicoidea en los estudios iniciales, pues, es esta que aparece en pantalla y que es un poco menor en el estudio que realizaba por el grupo de Calia, pero que va a cambiar defendiendo algunos aspectos, como lo vimos, que es la presencia, pues, de un neumotoras izquierdo, puede hacer que la sensibilidad baje un poquito. Y traje estos estudios, básicamente, para recalcar, o sea, como la, el, son un poco viejos, pero son bastante importantes porque fueron los que marcaron como un hito y le dieron la importancia que realmente tiene el FASTAL y como, pues, lo conocemos nosotros en este momento. Este fue un estudio publicado en el 2006 en el Jornal de Trauma, en el cual ellos lo que hacen es que toman 194 pacientes y les hacen un FAST, ¿cierto? Y lo que ellos evalúan es cómo cambia la conducta, por decirlo así, en esos pacientes antes y después del FAST, ¿cierto? Entonces, podemos observar acá en la tabla que los pacientes que, en este grupo de pacientes que tuvieron FAST negativos, por ejemplo, había un paciente que estaba, que en el abordaje inicial, pues, que le habían hecho, se había planteado realizar una laparotomía, pero después de la realización del FAST, esa conducta fue cambiada a una tomografía. Además de eso, en los pacientes también, antes del FAST que se les había planteado tomografía, en este caso 81 pacientes, el número de tomografías que se le realizaron fue 44 y a 36 pacientes no realizaron ningún procedimiento, sino simplemente observación, es decir, manejo no operatorio. Entonces, ellos que dicen que el FAST generó cambio en la conducta, pues, de los cirujanos que estaban frente a estos pacientes en un 32.8% de los casos, y además de eso, disminuye la necesidad de tomografía en este estudio de un 47% a un 34%, ¿cierto? Entonces, esto es bastante importante. Hay otro estudio que es un estudio publicado también en el 2006, que es el estudio SOAP, que fue el estudio como que propulsó el uso de la ecografía FAST. Este es un estudio aleatorizado, controlado, fue desarrollado durante seis meses, ellos toman 262 pacientes y los, pues, hacen dos grupos, un grupo de 135 pacientes que les hacían FAST y 127 pacientes que fueron el grupo de control. Y el outcome primario de ellos fue evaluar entonces el tiempo entre, pues, que tomaba el paciente desde la sala, pues, de emergencia hasta que se llevaba, pues, a quirófano. ¿Qué encuentran ellos? Estas son las poblaciones, pues, que ellos estudian, pacientes bastante jóvenes, 23 y 22 años en cada uno de los grupos, pues, el promedio, la mayoría eran hombres. Y el ISS promedio de los dos grupos en 22 y 21, pues, para el grupo control. En el outcome primario, entonces, desde el tiempo, desde la sala de emergencia hasta la sala de cirugía, en minutos, encuentran que en el grupo que se realizó el FAST, el tiempo fue mucho menor, 57 minutos, comparado con 166 minutos que fue en el grupo control, ¿cierto? Y respecto a los outcome secundarios, entonces, que es la reducción, pues, en la necesidad del TAC, vemos que en el grupo que se le realizó el FAST, se realizaron 53 tomografías versus 85 en el grupo control con un OR de 0.16. Además de eso, ellos evaluan, entonces, también complicaciones y los pacientes que fueron llevados a FAST en complicaciones, pues, en general, tuvieron menor cantidad de complicaciones, siendo el FAST, pues, un efecto protector con un OR de 0.17. Y también la atención fue mucho menos costosa en los pacientes que fueron llevados, pues, a el grupo de FAST. Entonces, después de este estudio, se han realizado muchísimos estudios, pues, que han mostrado el beneficio de la ecografía FAST en la atención de los pacientes politraumatizados. Continuando, vamos a hablar, entonces, de la tomografía. Aquí sí nos vamos a extender un poquito más. Entendemos, pues, que la tomografía es la imagen más usada en el paciente traumatizado y tiene múltiples beneficios, como es el uso del contraste. Es cierto, sabemos que, pues, hay que recordar también que cuando hablamos de una tomografía contrastada en el ámbito de un paciente politraumatizado, únicamente nos referimos, pues, a un contraste venoso. Y de acuerdo, pues, al tiempo en el cual se tome la imagen, pues, podemos obtener las diferentes fases que cada una de las fases nos va a dar información diferente y podemos identificar diferentes tipos de lesiones en cada una de las fases. La tomografía tiene un buen rendimiento, tiene alta sensibilidad y buena especificidad cuando hablamos, pues, de trauma. Pero hago la salvedad de que cuando específicamente hablamos de lesiones de viscera hueca, pues, allí sí la sensibilidad realmente no es buena. Pero, en todo caso, pues, la tomografía es el gol estándar y han ganado aún más territorio ahorita cuando, pues, se habla más de manejo no operatorio del paciente traumatizado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de tomografía, realmente aparecen varias preguntas, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de resolverse. Entonces, lo primero es, si le vamos a hacer una tomografía a un paciente politraumatizado, le hacemos una TAC corporal total o le hacemos TAC únicamente, pues, como de los sitios en los cuales nosotros tenemos sospecha de que el paciente pueda tener algún tipo de lesión. Entonces, para responder a esta pregunta, traje algunos estudios. Este es un estudio muy interesante, publicado en el 2016 en Lancet, que es el RIAG-2. Este es el único estudio randomizado y además multicéntrico que compara TAC corporal total versus imagen selectiva. Y el outcome primario de ellos era evaluar la mortalidad, pues, en cada uno de estos grupos, ¿cierto? En total, ellos tomaron 1,403 pacientes, 541 pacientes estaban en el grupo de corpo TAC y 542 pacientes en el grupo de TAC selectivo. ¿Qué encontraron ellos? Ah, bueno, perdón, estos son los criterios de inclusión que ellos utilizaron para los pacientes y que encontraron. Entonces, primero, los grupos eran bastante homogéneos, eran, pues, casi todas las características eran comparables entre ellos, exceptuando la hemoglobina y el hematocrito, que eran ligeramente más bajos en el grupo, pues, de los pacientes que fueron llevados a TAC corporal total. Y además de eso, vemos que se incluyeron, pues, diferentes tipos de pacientes evaluando, pues, el ISS, ¿cierto? Respecto al outcome primario, que es la mortalidad, entonces, ellos evaluan mortalidad intrahospitalaria, mortalidad a las 24 horas y mortalidad en los 30 días siguientes, ¿cierto? Y vemos que tanto en el grupo de TAC corporal total como en el grupo de imagen selectiva, no hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando de mortalidad estamos hablando, ¿cierto? Que es lo mismo, pues, que se muestra acá, en esta gráfica de acá, que vemos que él cruza la unidad y no hay una diferencia estadísticamente significativa cuando de mortalidad hablamos respecto a TAC corporal total versus imagen selectiva. Respecto a los otros, pues, desenlaces que ellos estaban evaluando en su estudio, tenemos entonces el tiempo de la toma de la imagen. Vemos que los pacientes que fueron a imagen selectiva tuvieron, pues, 7 minutos más en el tomógrafo con una diferencia estadísticamente significativa y el tiempo que tomaba el diagnóstico de una herida, pues, que amenazara la vida también fue 8 minutos mayor en el grupo de pacientes que estaban de tomografía, pues, selectiva, ¿cierto? Además de eso, pues, hay otro outcome que ellos evalúan que es la exposición a radiación y la exposición a radiación fue, durante toda la hospitalización, fue mayor en el grupo de pacientes que fueron llevados a TAC corporal total. Además de eso, ellos miran otros desenlaces, pues, que en otras de las tablas que ellos identifican, que no hubo realmente diferencia en cuanto al costo entre los dos grupos, ¿cierto? Finalmente, ellos, ¿qué concluyen? Entonces, que de acuerdo, pues, a lo que encuentran en este estudio, ellos dicen que el uso de la tomografía corporal total debe ser de una manera, pues, acuciosa porque no encontraron en este estudio que hubiera, pues, un beneficio en cuanto a sobrevida y que lo que se requiere es más estudios para determinar qué pacientes son los que sí se benefician, pues, de una realización de una tomografía corporal total. Pero entonces, hay más publicaciones al respecto. Este es un metanales que publicó en el 2017, es el más grande, pues, que yo encontré que compare TAC corporal total con tres imágenes selectivas. Son 11 estudios, 5 estudios corte prospectiva, 5 estudios de corte retrospectiva y un ensayo clínico aleatorizado que es el RIAG-2, ¿cierto? En total, ellos, entre todos los estudios, entonces, analizan 3,207 pacientes y ¿qué encuentran? Entonces, cuando evalúan mortalidad, ellos, como vemos acá, pues, en el Forest Plot, encuentran que hay el TAC corporal total, pues, se considera un factor, o sea, es, reduce la mortalidad, pero llama la atención que los estudios, como vemos acá, son bastante heterogéneos, ¿cierto? Cuando hablamos de mortalidad, pues, en general. Y cuando hablamos de mortalidad, en 24 horas, ellos también, de acuerdo, pues, a los estudios que evalúan, dicen que el TAC corporal total, pues, reduce la mortalidad con un OR de 0.72, pero también con una heterogeneidad bastante alta. Igualmente, ellos hacen el análisis de efectos aleatorios y dicen que mantienen, pues, este, esta, esta situación de que el TAC corporal total reduce la mortalidad en los pacientes. Pero, ¿qué sucede? Entonces, ellos llegan y ponen este Funnel Plot allí en el estudio y encontramos, pues, que realmente hay un vacío, es decir, que hay un sesgo de publicación. Y a pesar de que ellos científican el sesgo de publicación, pues, no realizan el análisis de sensibilidad como para tratar de, de, como de apagar un poquito este sesgo. Y, finalmente, lo que ellos concluyen del estudio es que, que sí, pues, que la tomografía corporal total reduce la mortalidad, tiene impacto benéfico cuando hablamos de mortalidad, pero que la evidencia que hay hasta el momento no es de muy buena calidad, debido a que, como vemos, la mayoría de estudios son estudios retrospectivos y prospectivos, y únicamente hay un ensayo clínico aleatorizado. Se ha seguido, pues, publicando al respecto. Hay un estudio que se publicó hace poco del grupo de la Universidad del Valle, en el cual ellos hacen un estudio retrospectivo, también comparando esta corporal total, y encuentran que reduce, pues, la mortalidad, pero, pues, realmente lo que se requieren es más estudios aleatorizados para que la evidencia sea mucho más fuerte, ¿cierto? La otra pregunta es ¿qué hay respecto, pues, a la distancia del tomógrafo? ¿Esto influye o no influye? Entonces, para responder esta pregunta, les traje este estudio. Es un estudio retrospectivo multicéntrico publicado en el 2014, en Injury. Los datos fueron tomados de la base de datos de la Sociedad Alemana de Trauma. En total, ellos se evalúan 8.004 pacientes y son pacientes tomados de 312 instituciones, pues, diferentes. Ellos dividen, entonces, las instituciones en tres grupos. Un primer grupo, que es aquellos hospitales en los cuales el tomógrafo prácticamente está allí, como en la misma sala, pues, de trauma, y el promedio de distancia desde la sala de trauma hasta el tomógrafo. En este grupo fue de 1.1 metros. Un segundo grupo, que son los pacientes en los cuales, perdón, los hospitales en los cuales el tomógrafo se encuentra a menos de 50 metros y el promedio de distancia en este grupo fue de 34 metros, si no estoy mal. Y el tercer grupo, que es aquellas instituciones en las cuales el tomógrafo se encuentra a más de 50 metros, que el promedio en este estudio fue de 85 metros. Estas son las características, pues, de la población que ellos estudian. La mayoría de pacientes jóvenes de 46 años tenían de ellos el 18.6% de una cifra tensional, una sistólica menor de 90 al ingreso. Y el ISS en promedio de todos los pacientes fue de 28.6. Y la mortalidad en general del estudio fue del 16%. ¿Qué encuentran ellos? Entonces, cuando ellos evalúan la mortalidad así como entre los diferentes grupos, pues, uno a grandes rasgos diría que realmente no hay mucha diferencia. Pero cuando ellos evalúan las tasas de mortalidad y las comparan entre los grupos, es que empiezan a aparecer las diferencias. Entonces, ellos, por ejemplo, acá ponen la diferencia entre el grupo 1, que son los que tienen el TAC más cerca, versus el grupo 3, y hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad. Se habla. Y cuando juntan los del grupo 1 y los del grupo 2 versus el grupo 3, también hay una diferencia estadísticamente significativa. Bueno. Además de eso, ellos hacen una regresión logística, ¿cierto? Y lo que hacen es que utilizan un score de severidad, que es el RISC. Y ellos, ¿qué es lo que dicen? Entonces, por ejemplo, si un paciente llega politraumatizado a cualquier sitio, le calcula el RISC y se espera, pues, que ese paciente tenga una mortalidad de acuerdo, pues, a ese puntaje. Entonces, ellos lo que hacen es que miran en los pacientes que se les realizó la tomografía, cuánto, o sea, cuánto realmente se mueren. Entonces, ellos encuentran que en los pacientes que estaban en el primer grupo, es decir, los que tienen el tomógrafo más cerca, esto se consideró como un factor protector porque reduce los puntajes del RISC en 0.38 puntos, ¿cierto? Y, pues, con un OR de 0.68. Y en el grupo 2, lo reduce en 0.17 puntos con un OR de 0.85, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué concluyen? Ellos dicen que la localización del tomógrafo realmente influye en el desenlace, pues, de los pacientes politraumatizados y que entre más cerca, pues, mejor, ¿cierto? Que, idealmente, a menos de 50 metros y que en aquellos sitios en los cuales el tomógrafo se encuentra a más de 50 metros, pues, tiene efectos negativos sobre el desenlace del paciente. Tanto así que ellos dicen que si, por ejemplo, un paciente llega a un sitio en el cual el tomógrafo se encuentra a 175 metros desde la sala de trauma tiene dos veces más posibilidad de morir que si se encuentra, pues, en un sitio en el cual el tomógrafo esté mucho más cerca. La otra pregunta es ¿qué hay, o sea, respecto al realizarle una tomografía a un paciente inestable? Entonces, pues, muchas veces hay varios estudios que nombran el tomógrafo como el túnel de la muerte cuando se le realiza un paciente inestable, pero hay otros que ya lo plantean es como más como el aro de la vida. Los primeros que se preguntaron acerca de realizar una tomografía a un paciente inestable y lo publicaron, pues, fue este grupo de Alemania. Este estudio fue publicado en el 2013, es un estudio bastante grande, ellos toman en total 16.000 pacientes y lo que hacen es un estudio retrospectivo, ¿no?, multicéntrico. Entonces, ellos evalúan qué pacientes, pues, inestables dentro de las, pues, dentro de la atención inicial fueron llevados a tomografía y cuáles no, que en total, entonces, para tomografía fueron 9.200 pacientes y para el grupo de no tomografía fueron 7.400 pacientes. En promedio, el ISS de todos los pacientes fue de 28 puntos, ¿cierto? Y ellos, ¿qué encuentran? Entonces, pues, básicamente lo que más nos interesa para responder esa pregunta es esta parte de acá de la gráfica que son los pacientes que tienen presión arterial entre 60 y 70, ¿cierto? Entonces, como vemos, la mortalidad en este grupo y esta línea roja que son los que fueron llevados, pues, dentro de las maniobras, pues, iniciales al tomógrafo, hubo una mortalidad mucho menor versus los que no fueron llevados al tomógrafo, ¿cierto? Y además de eso, pues, también como para dar una cuña para el TAC corporal total, todos los pacientes que fueron llevados a TAC corporal total también, pues, como podemos ver en la gráfica, tuvieron una mortalidad mucho menor versus los pacientes que no fueron llevados a tomografía. ¿Qué encuentran ellos? Entonces, cuando ya analizan de acuerdo, pues, al estado de choque del paciente, que es un choque moderado a pacientes que tienen presión arterial entre 90 y 110 y choque severo a pacientes que tienen presión arterial menor de 90, ellos encuentran que el paciente se ha llevado a tomografía, pues, dentro de las maniobras iniciales de resucitas, dentro de la abordaje inicial del paciente, a pesar de que esté inestable, se considera un factor protector, ¿cierto? Con 1R de 0.73 para el grupo de choque moderado y 1R de 0.67 para los pacientes que estaban en choque severo. Es decir, que ellos concluyen que tomar una tomografía a un paciente inestable, pues, tiene un impacto benéfico sobre la mortalidad reduciéndola entre un 33 y un 27%, ¿cierto? Después, entonces, tomando este estudio, el grupo de Cali también trata de responder la pregunta de tomarle una tomografía a un paciente inestable, pues, ¿qué es lo que sucede con esto? Ellos hacen un estudio de corte transversal, los datos fueron tomados de manera retrospectiva y definían que un paciente inestable era aquel que tuviera cualquiera de esos tres, elementos que están citados allí en la pantalla. Y ellos, ¿qué es lo que querían evaluar? Entonces, la mortalidad entre el grupo de pacientes que ellos llevaron a tomografía de manera inmediata versus aquellos que llevaron a cirugía o a salario en geografía. En total, entonces, durante el tiempo del estudio, pues, ingresaron 281 pacientes politraumatizados, pero, pues, por criterios de exclusión sacan unos y finalmente se quedan con 91 pacientes que fueron los que fueron llevados a cirugía de manera inmediata y 80 pacientes que fueron los que fueron llevados al grupo de TAN. Rápidamente, entonces, cuando ellos comparan la mortalidad en general, ven que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que se operaron y los pacientes que fueron a TAC de manera inmediata, ¿cierto? Y cuando lo dividen entre los pacientes que tuvieron trauma penetrante y trauma cerrado, tampoco, pues, hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando hablan de mortalidad. Pero, ¿qué podemos saber nosotros de esto? Es que el tomarle un TAC a un paciente que está hemodinámicamente inestable, pues, no tiene un efecto negativo, ¿cierto? Y nos puede ayudar bastante, ¿cierto? Porque ellos encuentran que tiene implicación en la conducta porque más o menos el 54% de los pacientes que ellos tenían en el grupo de TAC recibieron manejo no operatorio. Y lo que sí sucede, pues, o que sí encontraron ellos en el estudio es que la toma del TAC sí puede prolongar, pues, el tiempo de la atención, pero sí, pues, quería recargarles de que no tiene un efecto negativo sobre los pacientes, ¿cierto? Este otro estudio fue un estudio japonés bastante grande, pero, pues, también tiene bastantes sesgos. En total, ellos lo que hacen es una corta retrospectiva, pues, nacional, 5,800 pacientes, la atomeo fue de 76 y la presión arterial sistólica al ingreso de todos los pacientes fue de 75 milímetros de mercurio y el ISS fue de 26. ¿Ellos qué hacen? Entonces, ellos comparan también el desenlace cuando se lleva un paciente inestable a tomografía versus cuando se realizan otras maniobras. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los pacientes en este estudio fueron llevados a tomografía, el 90 y pico por ciento de los pacientes fueron llevados a tomografía, pero igual ellos sacan esta conclusión después que ellos no encuentran una, o sea, realmente un efecto pues dañino cuando se lleva un paciente a tomografía a pesar de que esté inestable y que los hallazgos de ellos pues no soportan las recomendaciones actuales de las guías de que el TAC únicamente se considera en pacientes que estén hemodinámicamente estables, ¿cierto? y precisamente esto debe ser la consideración pues del médico tratante, ¿no? Bueno, ya para ir terminando quería compartirles esto que son como los estándares de calidad que aporta el Colegio Británico de Radiólogos respecto a cuáles son como las características que debe tener o que se deben de tener para la toma pues de ayudas radiológicas en el ámbito de un paciente traumatizado entonces ellos lo primero que ponen es que lo más rápido pues entre más rápido mejor, ¿cierto? que lo que se debe de hacer es ágil en estos pacientes que se debe movilizar lo menos el paciente es decir que el tomografo pues idealmente esté cerca o pues que sean imágenes que no haya que desplazarlo lo otro es que la imagen pues de elección va a ser entonces la tomografía y que esto también es bastante importante que las características pues que se tienen para o como los utensilios que se tienen para reanimar a un paciente en la sala pues de trauma deben de ser los mismos que se tengan en el tomógrafo ¿cierto? por si un paciente pues entra en paro en el tomógrafo pues se pueda reanimar de una manera adecuada ¿cierto? Finalmente ya para ir terminando con el doctor Sarmiento les queríamos compartir este pues un caso que encontramos en internet respecto a un paciente que fue un paciente politraumatizado que fue llevado pues a una tomografía ellos ponen únicamente pues estos datos que dice que es un paciente que estuvo pues en un accidente automovilístico y que refiere dolor a nivel de la espalda y dolor también abdominal que es una mujer de 20 años ¿cierto? y las imágenes son estas que aparecen aquí ¿si están viendo las imágenes ahí? ¿sí? sí, 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 sí se mira listo entonces bueno ¿esta es la fase arterial? sí listo ahí la fase portal ¿está? ¿está? Gracias. Gracias. Así, yo lo que veo es un riñón izquierdo que no está captando medio de contraste y veo en la aorta, pareciera un hematoma periabórtico, me impresionó a mí, pero pues de pronto observando un poco las imágenes con mayor, digamos, tiempo, pues uno podría sacar un poquito el diagnóstico, pero son como los hallazgos grandes que yo vi. Listo, ¿alguien más? Bueno, entonces... ¿Cuál es la fase arterial en la que se ve el riñón? Este ejercicio es importante porque tiene que ver con la parte final del tema. La parte arterial donde se ve el riñón, que está excluido, ahí, 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 listo. ¿Quién quiere opinar de los residentes adicionalmente sobre ese examen? ¿Qué otra lesión están viendo? Parece como si hubiese una lesión duodenal también, aparte de lo que dijo Nicolás de ese riñón excluido. Hay líquido en ese espacio... ¿Qué opinan del páncreas de ese paciente? Mómalo un poquito. Yo les muestro acá en la hoja de portal que dice mejor el páncreas. Sí. Sí, efectivamente, ahí el páncreas se ve seccionado en su cuerpo, pues en la parte distal, lo que yo veo. Y, pues, estoy tratando como de ver si puede ver algo de la esplénica, porque, pues, teniendo una transacción ahí, debería haber una extravasación del medio de contraste de la arteria de la esplénica. Pero, no, la verdad, no lo logro veré. Bueno, ¿estás mirando ahí? ¿Tiene líquido libre o no tiene líquido libre? Sí, ahí se ve algo de líquido libre. Algo, pero ¿es importante la cantidad de líquido que se ve o no? Pues, la alcanzo a ver, pero yo cuantificar líquido en tomografía, profe, si no... Pero, o sea, ya cuando son cosas muy gruesas, lo sabría decir, pero así como a ver cuánto tiene ahí el líquido libre, no... Bueno, listo. Muchas gracias. Realmente yo quiero felicitar a Alciliades. Alciliades está terminando su R1 y, como ustedes se dan cuenta, la calidad de la presentación que está haciendo es excelente y, sobre todo, es una persona que nos ha mostrado cómo se puede aprovechar todo ese potencial que tienen los residentes para exponerlo acá. Bueno, pues realmente la última parte, digamoslo así, tiene que ver con algo que yo espero que tengamos ahorita la oportunidad de opinar y es precisamente en algo que el cirujano abogado, el doctor John y el doctor Alexey nos están haciendo notar por el chat con respecto a la lectura de las imágenes. Bueno, pues espero... Vamos a dejar ese tema para tratar el final. Yo espero tener unas cinco o seis preguntas ahí adicionales. La doctora Laura Cristancho está por allí. Doctora Laura Cristancho. Ex-alumna nuestra, pero cirujana de otro programa. La veo allí, pero no me está oyendo. Listo, muy bien. Vamos a comenzar, digamos, en orden de ideas, tratando de hacer cosas que durante la... Hola, Laurita, ¿cómo te va? Bien, gracias. Uy, qué pena. Estaba en una llamada. Bueno, gusto en tenerla acá y quisiera que usted nos ayudara en un aporte. Cuénteme, ¿cómo es la formación de cirujano en ecografía FAS en el programa en el que usted se formó, doctora? Bueno, en el militar en realidad no hay... No es muy fuerte el FAS. Tenemos cursos... Ahorita ya están empezando los residentes a hacer cursos de FAS. Y la verdad es que yo hice mi curso de FAS ahorita que estoy trabajando en la Universidad del Valle. y estoy teniendo el training, pues, ahorita trabajando en el hospital del Valle. Pero no era muy fuerte cuando yo fui residente, pero ya están empezando a entrenar a los residentes en FAS. Bueno, además, doctora, ¿qué opinión tiene usted del eco FAS en trauma? ¿Cuál es el sitio que tiene, que debe tener en este momento, cierto, un cirujano moderno, digámoslo así, como usted y como los que se están formando inicialmente? Y también lo que no somos modernos, pues, ¿cómo tenemos que atemperarnos con la situación? ¿Qué opinan del eco FAS en trauma? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué cree usted que es la principal ventaja que tiene? El FAS es de mucha ayuda. En realidad, nos ayuda a veces a obviar la tomografía. Cuando hacemos el IFAS allá, pues, en el hospital del Valle, ya tenemos más claro lo que tiene el paciente y lo podemos llevar rápidamente al quirófano. Y la verdad es que la tomografía no la usamos, sino en casos, pues, de politrauma, en la que tenemos, en un paciente estable, en el que queremos evaluar ¿Qué áreas tiene comprometido el paciente? Y casi no usamos el FAS, perdón, la tomografía cuando el FAS nos da, pues, nos ayuda. Bueno, doctora, muchas gracias. Repito, Laurita, esa es alumna nuestra de medicina general y es cirujana del programa de hospital militar aquí en Bogotá. Con respecto al eco FAS, digamos que en ecografía en general tenemos, adelantando en el departamento, un trabajo que está liderando el doctor Carlos Piarone y el doctor César Pastán. Doctor Piarone, usted que es el líder, digámoslo así, a nivel local de esta herramienta, diagnóstico en el servicio de urgencias, ¿qué nos quiere aportar con, con, tanto con el trabajo que se está realizando, por la opinión que usted le merece la ayuda que nos da el eco FAS con respecto a complementariedad con la tomografía o el reemplazo de la tomografía y cuál sería como la opinión general que usted no pudiera dar en este momento? Adelante, doctor Carlos. Buen día, ¿me escuchan? Sí, Carlos, está perfecto. Perfecto, bueno, ante todo, qué bueno, qué bueno saber que nuestros estudiantes tienen la chance de formarse en otras instituciones tan importantes como el militar, ¿sí? Por lo cual, quiero felicitar a la doctora, que es un orgullo que debe tener la Universidad del Cauca, los docentes. Segundo, me da alegría escuchar a la doctora que en un hospital tan importante como el militar estén, digamos, de alguna manera iniciando su formación en trauma y que nosotros tengamos eso ya bastante instalado en nuestra institución, ¿sí? En nuestra universidad, en la formación de nuestros residentes, ya como un protocolo, ya como algo establecido, una condición sin ecuanoma. Bueno, ¿qué creo yo con respecto a la ecografía? Yo creo que la ecografía en Colombia todavía sigue siendo un poco subestimada por el grupo en general de los cirujanos generales. ¿Por qué? Porque no llegan a tener el entrenamiento pertinente y entonces uno a lo que no conoce le tiene miedo, ¿sí? Entonces uno dice, si yo a duras penas puedo identificar una tomografía a la noche en un paciente politraumatizado donde le hago un corpo TAC y a duras penas puedo tratar de ver si tiene líquido o no tiene líquido porque recordemos que en todos los trabajos se habla del corpo TAC, pero el corpo TAC después tiene que ser evaluado por alguien y tiene que ser evaluado correctamente. Entonces, ¿de qué me vale yo hacerle un corpo TAC al paciente politraumatizado si no tengo la posibilidad de hacer un diagnóstico correcto lo cual va a definir entre una muy posible buena evolución o la muerte en un paciente? Entonces ahí es donde entra la ecografía. Uno para hacer ecografía, el que hace EcoFAST conoce, sabe lo que está haciendo, ya sabe. O sea, se supone que uno cuando ya está entrenado no depende del radiólogo ni del emergentólogo seguramente y demás. Entonces eso es una gran ventaja. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la autora. Bueno, la ecografía FAST nos recuerden que es solo para diagnóstico de líquido intraperitoneal y un botorásico o un mediastino. No para diagnóstico de si está roto el vaso, si está roto el hígado, si tiene una lesión vascular o lo que sea. Es solo para diagnóstico de líquido. Eso hay que asociarlo a la clínica del paciente para tratar de tomar determinaciones de si tengo tiempo para hacer una tomografía y buscar algo de manera más precisa y mejorar mi decisión. O si lo tengo que llevar directamente al quirófano, ya sabiendo que tiene líquido libre en el abdomen. Y no me importa si viene del vaso o del hígado. Lo que sé es que tengo que explorarlo y ir a parar esa canilla abierta que está botando sangre hacia adentro del abdomen y es lo que me va a matar al paciente. Pero sí vuelvo a repetir que creo yo que la Universidad del Cauca, de alguna manera, está siendo pionera en la formación de nuestros residentes. Creo que todos nuestros residentes deben salir hoy. Hoy sí no me cabe la menor duda de que todos los residentes deben salir formados en ECOFAST. No hay ninguna excepción. Una de las patologías más frecuentes que va a tener el residente cuando salga, que va a salir a hacer turno seguramente en algún lado, es el trauma en Colombia. En algún momento le va a tocar. Entonces, ¿cómo puede ser que si en el ATLS ya figura el ECOFAST como parte del algoritmo diagnóstico de los pacientes, nosotros no tengamos cirujanos entrenado en ECOFAST. Eso ya es, digamos, es algo que debe ser una condición sine qua non, lo vuelvo a repetir. Esa es mi opinión, ¿sí? Y en la Universidad del Cauca tenemos la chance no solo de formarlos en ese aspecto, sino de que vayan un poco más allá con el tema de lo que ustedes ya conocen, que es realizar procedimientos intervencionistas, no tan complejos, pero sí que ayudan a que el residente tenga un manejo más completo de la ecografía al asociar. No solo la realización de la imagen, sino la realización de un procedimiento en el paciente. Tengo más opiniones, Doc, pero no sé si usted querrá seguir con la charla como para seguir organizándonos. Yo quisiera como cerrar, ¿es sobre ecografía o es sobre los temas que vamos a pasar a tomografía? Eso. Para tratar de... Tomografía, listo. Entonces, terminemos con lo de la ecografía, ¿cierto? Quiero contarles que se están adelantando las gestiones con respecto al trabajo de investigación que está haciendo para lograr con un ecógrafo, pues, que es un anhelo de los residentes, porque ya los estamos animando con respecto a aprender ecografía, que salgan buenos en ecografía ya como residentes. La doctora Ana María quiere aportarnos sobre ecografía. Antes de dar la palabra, digamos, como tratando de dejar puntualizado la ecografía en el trauma es en este momento considerada una extensión del examen clínico, que es extremadamente difícil en el paciente traumatizado y mucho más en el paciente multitraumatizado como ese que estamos abordando. Doctora Ana María, la oímos. Hola, profe. Gracias. Sí, no, es un aporte pequeño como para recordarle a mis compañeros, sobre todo a los más pequeños que todavía, pues, no han rotado con el profe Friarone. Comparto con el profe que hoy en día todos debemos salir haciendo ecofaz y que tenemos el plus que el profe nos enseña a ver la vesícula, la vía biliar, que creo que también para nosotros como cirujanos generales es una excelente herramienta. El profe nos enseña muchísimo con él, nos da todas las herramientas, pero depende de cada uno qué tanto quiero desarrollar todo lo que aprendemos. Entonces, yo personalmente, cuando roté por la UCI, le digo a los R chiquitos que cuando roten por la UCI, aprovechen que están los pacientes intubados y hagan ecografía, ecografía de la vía biliar de la vesícula, ecografía de pulmón. Cada vez que el profe vaya a la UCI a hacer procedimientos y el profe, si está o no con reciente, aprovechen y háganlo. Y lo mismo en urgencias. En urgencias tenemos un ecógrafo que no es el ideal, no es muy bueno, pero sirve y ahí uno logra entrenarse. Uno se entrena en ese que es como regular y cuando ya lo va a hacer con un ecógrafo mucho mejor, pues ya le queda uno mucho más fácil. Entonces, la práctica es importantísima para poder desarrollar y hacerlo rápidamente, identificar los líquidos libres, tanto en tórax, como en pericardio, como en abdomen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el aporte. Ahí está el doctor Pastax. Yo le iba a dar la pregunta de todas formas, porque él es el presidente que está cabezando el trabajo de investigación que estábamos definiendo. Digamos que él puede ser en este momento el perito en la parte de conocimiento sobre ecografía y vamos a ver lo que él nos quiere aportar sobre esta ayuda de diagnóstico. Adelante, César. Hola, profe. Buenos días. Gracias por la palabra y buenos días a todos. Bueno, yo soy residente de primer año. Estamos adelantando el trabajo de ecofase en paciente traumatizado y el rendimiento que nosotros podemos alcanzar al realizar este procedimiento en el ámbito de urgencias en compañía del doctor Priarone y la asesoría metodológica de la doctora Merchan. ¿Qué hemos encontrado en la investigación exhaustiva que hemos hecho durante estos meses? Es que como cosa interesante y dato interesante, la sensibilidad y especificidad que Alcibiades ya mencionó durante la charla, incluso ha alcanzado en alguna serie, se reporta una sensibilidad del 100% para detección de hemoperitoneo en un grupo de cirujanos de trauma, por ejemplo. Hay otra cosa importante y es que quisiera mencionar algo histórico y puedo decir que la ecografía FAS fue inicialmente usada para el trauma esplénico. Cuando Grace Rosicky en el 95 introduce o acuña el término FAS y el IFAS para el examen extendido al tórax, definitivamente revoluciona el estudio y el manejo sobre todo del paciente en el contexto del traumatismo. Hablando un poquito acerca de la enseñanza del ECOFAS y cómo la escuela y digamos el impartir el conocimiento mejora el rendimiento de estas pruebas, podemos decir que estamos centrados en una medicina y en una cirugía en el siglo XX que es predominantemente científica, sin embargo el proceso de aprendizaje no sigue las pautas del conocimiento científico y es esa la paradoja en la que se encuentra la cirugía, que muchos de los conocimientos que pueden ser transmitidos son basados únicamente en algunas ocasiones en experiencias propias de quien imparte esos conocimientos. Sin embargo, por ejemplo, el Royal College de Londres ha creado programas como Training the Trainer que educa o mejor que instruye a este tipo de personas encargadas de impartir conocimiento no solamente en habilidades académicas, asistenciales, sino también pues administrativas en el caso de requerirlas. Y hay otra cosa importante que mencionar en este campo y es la curva de aprendizaje, que es un término sacado básicamente de la fabricación de aviones que relaciona la optimización de los recursos con la producción repetitiva de algo. Entonces, para determinar cuántas ecografías son necesarias, hay diversas series, incluyendo algunas series que documentan que son necesarias 200, 125 ecografías supervisadas, pero incluso esa curva de aprendizaje hemos visto que es casi innecesaria para residentes de cirugía. En cuanto al tiempo de entrenamiento, hemos encontrado obviamente que entre más tiempo de entrenamiento, mejor va a ser el desempeño de la persona que realiza el procedimiento. Sin embargo, al ceder o al cesar la práctica, en una semana se ha evidenciado que en una semana se puede disminuir el rendimiento hasta en un 19% y en un 81% después de un mes de no realizar procedimientos endoscópicos, por ejemplo. Y en cuanto al tiempo o la metodología a usar para el aprendizaje del ECOFAS, pues hay muchas series también que documentan acerca del aprendizaje teórico de 8 horas y 8 horas prácticas, o de 4 horas prácticas y sesiones con videos y animaciones para después pasar a una práctica simulada, pero pues todo eso va a depender de los recursos con que cuente la institución en ese momento. Ese era mi aporte, profe. Bueno, César, muy bien. Yo creo que con eso queda claro un punto que nos habló el doctor Friarone y es que el cirujano que aprende a ser ECOFAS y permanece en trauma, digamos que está pendiente, digamos, desde el trabajo de nosotros confirmarlo, pero lo que está en la literatura es que adquiere la misma destreza de un radiólogo para hacer ese examen y es un punto importante porque como es para un examen clínico, cuando él cambia una conducta basado en su propio examen clínico, es su propia responsabilidad con una excelente formación, lo cual no ocurre, digámoslo así, con el tema que vamos a abordar ahora que es la tomografía axial computada, en la cual pues las situaciones, digamos, de reglas de oro cambian y en ese sentido pues vamos a hablar en un momento. Entonces, no hay ninguna duda, el ECOFAS debe ser parte de lo que es la interpretación de imágenes de trauma en un residente de cirugía y con la visión de que al tener su experticia manual y mantenerla y luego mantenerla mientras esté activo en la parte de urgencias, pues la va a conservar. En ese punto, no sé si alguien más quiere opinar o pasamos a tomografía. Doctor Sarmiento, un último comentario, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Doctor, bueno, yo estoy trabajando con el doctor Pastás sobre su tesis que no solo lo que tratamos de buscar dentro de todo lo que estamos analizando es de estandarizar la formación de los cirujanos en ECOFAS. ¿Cómo debe ser? ¿Por qué? Porque lo que relató César es una realidad. Los trabajos no son nada claros en lo que debe ser el mínimo necesario de ecografías por parte de un residente para poder hacer ECOFAS. Y en ese sentido, sí nosotros estamos en plan de definir lo que creemos que podría llegar a ser un mínimo indispensable de práctica. O sea, tanto teórica como asistencial. Eso creo que es un punto importante del trabajo que está haciendo César. Y el hecho de... Por ejemplo, yo voy a mencionar... Nosotros tenemos residentes como, por ejemplo, la doctora Lurido, que ha participado del curso de ECOFAS del Congreso Nacional de Cirugía Colombiana. Entonces, ahí creo que participó la doctora Lía, no sé si participó Nicolás, no recuerdo quiénes son los que participaron, pero hay un dato que sí me llama, me llamó a mí muchísimo la atención. Es que dentro de los instructores que los chicos tenían en el curso de ECOFAS había anestesiólogos. Y sin ánimo, sin ánimo, para nada, al contrario, anestesia es una de las especialidades que hoy está teniendo un impacto importante en la realización de la ecografía fuera de lo que son los radiólogos. Pero imagínense ustedes, en un curso, qué mal que estamos los cirujanos en Colombia, que en un curso de ECOFAS en el Congreso más importante nacional nuestro, nos tienen que venir a decir los anestesiólogos cómo hacerlo. Me parece, a mí, me parece, es como que nosotros vayamos a decirle a los anestesiólogos cómo intubar un paciente, ¿sí? O algo similar. A mí me parece que eso marca una de las deficiencias. En eso precisamente estamos avanzando. Es como cuando en la casa la que manda la mujer es porque el marido no ha sabido mandar lo que tiene que saber mandar. Entonces aquí nos están ocupando el espacio, pero es por sustracción de materia. El doctor Lecolas quería hacer un aporte sobre el tema. Profe, sí. Pero más como a modo de una crítica constructiva, pues bastante nombro bastante la parte de la curva y la necesidad de tener un feedback. Porque yo puedo hacer una curva aprendizaje en mi segundo año de residencia, cuando estoy rotando con el doctor Pieroni, y hacer un sinnúmero de ecografías y tener el feedback. Pero de ahí en adelante, yo después, a menos que le esté mandando todas las ecografías al doctor Pieroni para ver si están bien o si están mal, o le esté mandando una tomografía para confirmar mis hallazgos, sería la única forma de confirmar si estoy haciendo o no estoy haciendo bien mis ecografías y continuar en la mejoría de la curva de aprendizaje. Y a este respecto, como modo de crítica constructiva, yo creo que no solamente somos los residentes los que tenemos que aprender a hacer el ECOFAS, sino tener que, además del doctor Pieroni, los docentes y muchos de los cirujanos que trabajan, pues, y que son nuestros profesores, pues, en el hospital, deberían también aprender y involucrarse en la realización del ECOFAS para que también sean ellos quienes puedan darnos también el feedback a nosotros y confirmar si estamos o no estamos haciendo la realización del ECOFAS, que hoy por hoy es una herramienta prácticamente sombrada en todos los protocolos de atención del trauma. Entonces, esa sería como mi crítica y mi apoyo, pues, adicional a la cárcel. Bueno, muchas gracias. Con respecto a lo último, parte de la compra, digamos, del equipo que se tiene planeado es para capacitación de los residentes de medicina interna de cirugía que están en urgencias y de los profesores también. O sea, ese es el plus que estamos poniendo a la universidad para que nos ayude en esa parte. Para pasar a la parte de lo que es la tomografía, yo creo que realmente duda con respecto a hacer una ecografía dirigida por lesiones o una tomografía con respecto al CorpoTAC. ¿Qué nos podría aportar en ese sentido, doctor Alexei Rojas? Pues, buenos días a todos. Realmente, creo que con el CorpoTAC no hay discusión en lo que mostró, pues, muy claramente el doctor Alcibiades. Es obvio que la mayoría de los estudios para las imágenes tomográficas de trauma, sea para pacientes estables o inestables, han sido hechos, obviamente, con trauma cerrado. ¿Sí? Hay pocos estudios con trauma penetrante. El estudio del Valle incluyó algunos y hay otros estudios que han incluido, pero la mayoría son realizados y la mayor indicación, obviamente, sigue siendo de primera mano el trauma cerrado. Porque en el trauma penetrante quizá la decisión por parte del cirujano o del grupo que atiende puede llegar a ser mucho más rápida, digamos, con el mismo FAST, que con el, como digamos, sin inicio, con la misma presentación clínica y la condición en la que llega el paciente que con la espera de realizar una tomografía en el trauma penetrante. Entonces, tiene mucho más aplicación el trauma cerrado. Y definitivamente, pues, el problema de las imágenes que se hacen selectivamente es que uno está asumiendo qué fue lo que se golpeó el paciente. Entonces, si no le veo mayor cosa en la cabeza, entonces no le hagamos de la cabeza. Si no le veo nada en el tórax, entonces no le voy a hacer del tórax. Realmente eso no funciona así. Entonces, si uno tiene un mecanismo que le dice que el paciente es politraumatizado, por eso es que tiene la indicación de hacer el corpo tal que va desde la cabeza hasta la pelvis, porque tampoco es hasta el dedo gordo del pie, sino hasta la pelvis. Entonces, esto obviamente mejora el rendimiento. Ahora, la imagen tomográfica, digamos que tiene dos connotaciones. Uno es en ese trauma cerrado de entrada, ¿cierto?, en donde las lesiones principales y las que generan sangrado son las que se evalúan de manera rápida, ¿sí? O sea, un paciente que ingresa rápidamente, en una hora, dos horas, se puede evaluar fácilmente lo que tiene que ver con eso, con sangrado, órganos, óleos y demás. Ya lo que se refiere a mísceras huecas y estas lesiones que tienen menos sensibilidad, obviamente el rendimiento va de la mano con el tiempo en el cual se realiza esta tomografía. Entonces, por eso incluso hay algunos que hacen una tomografía inicial y luego pueden hacer incluso una de control. o asociado con el seguimiento clínico. Entonces, creo yo que el TAC, obviamente, vivía en principio, lógicamente, después de un ecopast. Cuando tenemos un FAST que no es muy claro, nos deja duda, o un paciente que lleva un estable, se está listado, pues eso nos facilita las cosas de llevarlo al estudio tomográfico, porque el FAST, pues no revela exactamente a veces ni siquiera el órgano lesionado, ni mucho menos el grado de las lesiones. Entonces, eso sí nos hace la tomografía. Y el TAC, haciendo cuentas más o menos, y en lo que publican los estudios, es muy claro que el mínimo tiempo que se gastan, siendo usted como si fuera en los pits de una carrera de Fórmula 1, la mayoría mencionan 30 minutos en todo lo que tienen. Explicaron muy bien lo de la distancia de los TACs y todo eso. Yo creo que algunos grupos pueden llegar a hacerlo demorándose 15 minutos, pero supremamente coordinado y estandarizado. Sí, hace poco en el San José estábamos haciendo el ejercicio con un paciente, con otra, con Cecilia o con Jenny, y nos sentamos a ver cuánto tiempo se demoraba entre que lo pasaban, que llegara de urgencias al sitio pues donde está el TAC, mientras lo pasan a la camilla con todas las arandelas que llevan los pacientes, mientras que el técnico hace todos sus ajustes del sistema, porque el sistema no está listo cuando el paciente llega, el sistema hay que ajustarlo al paciente, sus tamaños, sus dimensiones, en fin. Entonces, eso toma tiempo. Así que es muy difícil, muy difícil. En nuestro medio, lo veo yo al menos así, en un TAC, en un paciente traumatizado, se demore menos de 30 minutos y eso hay que tenerlo en cuenta obviamente según la condición clínica. Eso sería por ahora lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Yo creo que, en aras como de ir redondeando un poquito el tema, hay un punto que el doctor John Freddy Dorado, no sé si está todavía, John estará por allí todavía, sí está John Freddy, quisiera preguntarle a él dos situaciones específicamente. El estándar de calidad que da el Colegio Radiólogo de Reino Unido, pues es un consenso dado por radiólogos, por eso allí no dice que tiene que leerle un radiólogo, y eso se cae de su peso. Aparece aquí un problema desde el punto de vista médico legal, en el cual nosotros como cirujanos, que no somos radiólogos, ¿cierto?, y no tenemos, digamos, una profundización importante que nos esté avalando un radiólogo, en el sentido de que las imágenes que vemos de trauma, nosotros tienen igual capacidad, o muy cerca a la que es un radiólogo, no es así. ¿Qué problema nos podrían traer a nosotros cuando tomamos una conducta basada en un examen que no estamos leyendo, no se está leyendo el perito en el asunto, que es un radiólogo. Doctor John Freddy, ¿nos ayuda con este tema? Sí, profe. Buenos días. Precisamente, en el Hospital Susana, yo a los profes les he compartido esa parte, porque hay una sentencia, la sentencia 038 de 2003, recuerden que la sentencia C es donde la Corte Constitucional tiene carácter erga-homes, o sea, quiere decir que es de aplicación total a toda la población colombiana. Hay una ley, que es la ley 657-2001, que es precisamente la ley que reglamenta la reivindicidad en Colombia, pocas especialidades tienen reglamentación de la reivindicidad. Y tengo a colación este artículo 26 de la Constitución Política, y ahorita le nombro algunos artículos que creo que de ahí se responden todas las preguntas. El artículo 26 de la Constitución Política nos dice que toda persona es libre de escoger profesión o oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Sí, te está sonando. Cuando digo que te agachas, suena un poquito como reverberado, y cuando te hablas ahorita, cambia la posición del... No, ahí te oigo más ronco, más lejos. ¿Ahí me escuchan? Pero me ubico mejor. Listo, sigamos allí, está bien. Sí, listo, sigamos. Entonces, nos dice este artículo que las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio. Claro bien, salvo aquellas que incumplen, que impliquen un riesgo social. Aquí está la radiología. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. De este artículo, que es de la Constitución, lo más importante es, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Y aquí les traigo la que dijo la Corte en la sentencia C-038 del 2003, donde precisamente muchos médicos, especialistas, inclusive la Universidad Nacional, intentan declarar inconstitucional algunos artículos de la ley 657 del 2001, donde solamente exige que sea el radiólogo o personas que tengan un título garantizado por el Ministerio de Salud, precisamente en leer imágenes o tener, digamos, dar conclusiones sobre las imágenes. Y dice esta parte la Corte, en esta sentencia, la Corte destaca que los profesionales médicos de otras especialidades distintas de la radiología e imágenes diagnósticas tendrán la posibilidad de realizar e interpretar las imágenes diagnósticas que requieran en el ejercicio de las mismas, pero deberán demostrar previamente el entrenamiento adecuado, conforme a la reglamentación que expida el Gobierno Nacional por ser dicha preparación un presupuesto imperativo para asegurar la protección de salud mediante diagnóstico acertado. La ley 657-2001 nos dice que el ejercicio ilegal de la el artículo 16 de la ley 657-2001 nos dice que el ejercicio de la especialidad de la radiología e imágenes diagnósticas por fuera de las condiciones establecidas en la presenta ley se considera ejercicio ilegal de la medicina y tiene responsabilidad profesional en materia de responsabilidad profesional los médicos a que hace referencia la presenta ley estarán sometidos a los principios generales de responsabilidad a los profesionales de la salud y la prescripción de sus conductas de sus conductas éticas legales disciplinarias fiscal o administrativa será la que rige para todos los profesionales de la salud y las normas generales lo que dice esta sentencia es que un radiólogo la especialidad de radiología es algo sumamente responsable de ahí se toman conductas listo que pueden o bien sea mejorar la condición del paciente o bien sea empeorarla y a nadie le a nadie le interesa realmente que la mejore solamente a los familiares de los pacientes pero cuando a un peor así le interesa a la parte jurídica entonces lo que nos dice ahí es que solamente si la universidad en este caso por eso preguntaba de la universidad si la universidad en este caso nos da una 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 certificación garantizada por el ministerio de salud en que podemos leer estas imágenes podemos hacerlo si no no eso es lo que nos dice ahí eso es lo que quería aclarar no sé si me entendieron yo le mostré a los profes también porque yo les decía que cuando los cirujanos vemos un tag es como cuando nos pasan una revista en vestido de una revista pues de ropa interior lógicamente pues al final le van a preguntar al cirujano oiga que opino de la ropa interior no sé si va a haber diferentes cuando una mujer sigue la revista con ropa interior no sé si si es que agradezco mucho bueno yo Freddy para los que no lo conocen pues es un exalguno nuestro cirujano reciente que ya decidió completar su 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 formación personal con las leyes vamos a tener que tenerlo ahí dentro de dentro de los contactos y con una estrella maya para que lo necesitamos en muchas ocasiones miren ustedes la parte dedicada que nos está comentando esto haría como para otra charla también adicional porque sobre ese tema hay bastantes cosas cuando nosotros asumimos algo que para lo cual no tenemos competencia y peor aún cierto si con eso cambiamos la conducta que vamos a tomar en un paciente entonces va en doble vía si bien no nos pueden exigir a nosotros que demos el concepto de una imagen que muchas veces los familiares incluso se disgustan cierto porque llegan con el CD de una tomografía que hemos pedido por otra razón y no la leemos no son capaces de leer eso entonces para qué estudiaron más o menos esta interpretación digamos que sea más fácil de manejar pero lo otro si es extremadamente grave y es donde quiero llamar la atención miren que todo lo que hemos estado viendo cuando tenemos pacientes que está estable realmente no hay mucho que discutir la tomografía y todo lo demás cierto nos va la oportunidad para compartir con el grupo de radiólogos si no vamos a tener ninguna dificultad pero cuando comenzamos a mirar los estudios cierto desde los alemanes hasta el doctor Ordóñez donde nos dicen si realmente un paciente inestable le cambia la conducta de su paciente hacer una tomografía ancial computada cierto pero ojo en este sentido tenemos que ser muy claros y en eso es la recomendación digamos de esta situación nadie de nosotros va a poder asumir o no debería asumir la responsabilidad de tomar una conducta basado en eso y estar por fuera de un contexto académico correcto cuando estos exámenes los están haciendo los están leyendo radiólogos no sé en qué forma lo estén leyendo por telemedicina muy posiblemente en algunos casos o en el caso de la del Valle cuando el paciente en el caso sí del Valle Lili cuando el paciente se dirige al tomógrafo va con una con una con un operativo digámoslo así donde van alrededor de nueve profesionales con ese paciente se está reanimando se está pasando llega a la sala de radiología y hay un radiólogo que va a leer ese es un contexto y ese sería el contexto en el cual tenemos que mirar los estudios que nos están mostrando y el otro contexto no sé si la la doctora Cris Tancho ya se nos fue pero fue lo que ella nos dijo yo dije acá en el secretario del Valle no hacemos tomografía y eso que yo creo que ya tiene reciente si mal no estoy en radiología pero ¿qué están haciendo ellos? uno están considerando eso es una parte digamos dentro del punto de vista de estándares y de protocolos creemos que no nos aporta es respetable pueda que no lo compartamos pero tal vez lo otro más complicado es eso que es toda la infraestructura que tiene que tener usted para que su paciente no se vaya a perjudicar por el TAC entonces ¿qué caso se perjudica? cuando el paciente se encuentra a más de 50 metros del sitio donde está el tomografía se perjudica cuando el examen dura más del tiempo necesario se perjudica cuando no tiene dentro de la sala de tomografía dice los trabajos cierto que debe tener un tipo de reanimación parece a la unidad de choque cierto que es lo más parecido a cuidado intensivo del hospital por fuera de cuidado intensivo y tal vez la parte más más contundente de todas es que el paciente perdón que tengamos un perito en el de las imágenes entonces miren ustedes que para analizar estos estudios que tenemos allá al frente tenemos que mirar ese contexto para nuestro medio hospital San José hospital Susana López de Valencia clínica de estancia no conozco Susana López de Santa Gracia pero me imagino que es muy parecido no tenemos quien nos aporte o nos soporte cuando más lo necesitamos porque el traumatizado llega el sábado a las 4 de la mañana o 3 de la mañana cierto y tenemos que tomar decisiones rápidas entonces en ese sentido yo pienso que miremos esos trabajos y miremos que tanto esos trabajos tienen validez interna pero muy probablemente la validez externa sobre nuestros protocolos que podamos manejar institucionales posiblemente no se vayan a aplicar por ahí está el doctor Jesús Díaz y el doctor Romero de pronto que nos quisieran opinar sobre este punto buenos días no sé si me escuchan es que aquí he tenido bastante problema entonces la charla la voy a interconectar muy cortada bueno yo pues respecto a esos temas tan precisos pues no soy el que tenga el mayor conocimiento ni me muevo en ese campo pero mi opinión es van en el sentido de que esa la medicina que se ejerce actualmente y como usted otro sarmiento y mucho más está girando hacia una medicina de precisión ni siquiera las guías ni siquiera basarse en guías sino en una medicina de precisión incluso en Estados Unidos que han abandonado nosotros sentimos eso de que han abandonado el examen físico o la clínica como tal ya por basar todo en imágenes si están regresando y cuestionándose eso si entonces la medicina de precisión hace parte de todo el paciente ingresa a un muy buen examen físico unas buenas imágenes interpretación y tratamiento si entonces en ese sentido me parece que cada paciente con un buen juicio clínico le está diciendo qué hacer y los estudios están apareciendo que lo presento muy bien alcibiades pues uno es lo que tiene que aprender a hacer y a interpretar si estamos en mora pues empezamos con la ecografía pero yo creo que un buen cirujano debe también aprender las cosas básicas de la tomografía que le van porque uno lo hace es para decidir para decidir si si no no tiene ningún sentido entonces ese ese es mi comentario si y repito usted ha sido como incisivo en ese en ese punto de que la medicina actual es una tiene que ser una medicina de precisión gracias gracias no sé si el doctor Romero quiere hablar hola Jorge Romero yo Fernando no yo que nos quieres opinar yo me me encuentro como en una situación un poco compleja en ese sentido porque es que yo creo que los cirujanos que nos formamos antes tenemos unos déficits muy importantes en ese aspecto yo pienso que nos echamos un poquito atrás en la formación del cirujano nosotros no recibimos formaciones en imágenes y eso muchachos de ahora con toda la avalancha de información que hay con toda la evidencia científica que hay sobre la necesidad de que el cirujano se forme en imágenes yo creo que es una es una locura un programa que no contemple la formación en imágenes de los residentes yo creo que el aporte que nos da la imaginología en un momento determinado es fundamental para las decisiones sin negar que lo que dice el doctor Díaz es absolutamente cierto yo creo que nosotros desde la experiencia podemos aportarles a los residentes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de cómo enfocar inicialmente el el manejo de un paciente politraumatizado pero yo creo que se hace cada vez más necesario que el residente incluso nosotros los cirujanos tengamos algo de formación en imágenes por todo lo que tenemos de evidencia en la literatura que nos soporta la necesidad de una formación en ese plano yo creo que ese es el concepto que tengo en este momento de la de lo que ustedes nos han aportado con la charla de hoy bueno doctor Romano muchas gracias siguiendo ahí el orden de la palabra la doctora Laura y después el doctor Nicolás bueno yo les quería comentar que acá en la universidad del valle los residentes cuando van a entrar a primer año tienen una semana de entrenamiento donde el doctor González les enseña a hacer fácil entonces ellos llegan al hospital ya sabiendo cómo hacer unifaz y van adquiriendo la experiencia y ya en el R4 ellos vuelan haciendo fácil entonces sería muy chévere que allá en la universidad del cauca pudieran entrenarlos desde pequeños para que para que tengan el entrenamiento adecuado y la curva de entrenamiento yo llegué allá y el R2 ya sabía hacer mejor paz y yo no tenía ni idea de nada yo me tuve que ir a entrenar a la universidad del rosario ahí me encontré el doctor y después ya vine acá a la universidad del valle aquí en el hospital ya hemos pues estoy haciendo mi curva de entrenamiento eso es lo que quería aportarles gracias bueno doctor Laura muchas gracias Nicolás yo quería hacer un aporte en cuanto a lo que dijo la evidencia pues que mostró Alfibiades él habla sobre el uso de la tomografía y llegó a nombrar al paciente inestable hemodinámicamente yo creo que uno debe plantear el uso de la tomografía en un paciente inestable hemodinámicamente pero dependiendo de los recursos con los que uno cuente porque hacerle una tomografía a un paciente inestable que probablemente no me va a cambiar mi conducta quirúrgica pues probablemente es perder tiempo en poder llevar rápidamente un paciente a un control del daño quirúrgico probablemente está planteada la tomografía siempre cuando uno cuente con un servicio de cirugía endovascular que le pueda hacer una embolización selectiva pues un paciente con una viscera que está sangrando o que puede uno contar con un reboa para poder llevar un paciente a una tomografía de lo contrario yo creo que la primera indicación en el paciente inestable hemodinámicamente y por lo menos en nuestro medio es hacer el IFAS y de ahí tomar la decisión quirúrgica rápidamente si llevar a un paciente ya sea a toracotomía a la parotomía o dependiendo pues de donde uno encuentre el líquido libre donde encuentre uno el sangrado de lo contrario pues no veo indicación para la tomografía en el paciente inestable hemodinámicamente por lo menos en nuestro medio y por los recursos que tenemos en el hospital de San José no más creo yo creo que en esa parte estamos de acuerdo todos creo que eso es claro cuando se habla de inestabilidad hemodinámica es precisamente para ponerlo en contexto porque es que eso es lo que tenemos que mirar nosotros siempre tenemos la obligación de mirar lo que es lo que es pertinente para nuestro medio como nosotros somos capaces de los recursos que tenemos darnos la mejor atención pero también estar mirando que se viene hacia donde tenemos que buscar cierto mayor información mayor formación siempre tratando de no perder de vista lo que el doctor ya nos decía todo tiene que partir de un muy buen examen físico el IFAS se impone y eso es obligación se está haciendo y lo que sigue ahí en adelante realmente uno tratar de meterlo en un algoritmo general es imposible cada institución lo manejará de acuerdo a los recursos que tiene el doctor el doctor Piarone está pidiendo la palabra adelante doctor doctor Piarone doctor Piarone acá estoy disculpen estoy con el celular y se me dificulta el tema de la conducción acá quiero compartir varios aspectos que sí me parecen importantísimos en todos los que se forman lo primero lo que dijo el doctor Díaz y lo que dijo el doctor Romero a mí me parece que nunca nunca debió haber sido dejado de lado que es la clínica y el examen físico del paciente y la experiencia por sobre todo la experiencia de cualquiera de los profes que tienen años y años y sin ánimos de querer de tratarlos de viejo ni mucho menos al contrario eso es una parte fundamental en el entrenamiento del residente eso nunca debe dejar de ser de lado eso me parece fundamental eso es clarísimo ahora el aporte del doctor John Frey también me parece de suma importancia porque nos ayuda a entender qué es lo que piensan los demás perdón que no tenemos que abandonar esto es que los cirujanos tienen que hacer Ecopass eso no me cabe la menor duda las guías hablan de la TLS que en la sala de emergencia la sala de emergencia en la sala de emergencia nunca va a haber un radiólogo y nunca nunca va a estar el radiólogo ahí para hacerle el ECOFAST al paciente y siempre que se habla de trauma se habla de de lo que los minutos cuentan cuentan como oro la hora de oro etcétera etcétera entonces en el paciente que en el que es lo que digo yo es lo mismo que hace que aplica en el FAST en la ecografía aplica en la tomografía entonces según lo que dice John Freddy y perdón quizás me equivoco yo en mi interpretación entonces no hagamos más TAC a la noche entonces si quien lo va a leer lo va a leer el cirujano entonces usted tiene un paciente que sospecha que es lo que va a tener y quiere hacerle un TAC TAC en el contexto lo cual me parece le preguntaría a alguno de los jueces si viene el hijo politraumatizado al hospital que piensa si vamos y le metemos una toracotomía de una porque lo vemos que respira flojito y porque nadie nos puede hacer un TAC y porque nadie nos puede hacer un ecofase extendido entonces vayámoslo para la parotomía y que el juez esté contento con lo que discusieron de que como nosotros no estamos formados ni para decir que es ni una imagen entonces empecemos a abrir el paciente nuevamente volvamos a la era cavernícola perdón que lo exagere si eso por un lado mira que está mira que está saltando la está saltando tu señal perdón me oyes Carlos tu señal está saltando entonces está cayendo en parte de la conversación no sé si puedes mejorar el sitio donde estás ahí me escuchan un poco mejor que siga allí te estamos oyendo hasta cuando me escuchan no no ya te escuchamos de que ya no no vamos a las cavernas a ser fenotoras con la parotomía listo ahí te podemos retomar para ver tu aporte final otra cosa final para darle el tema de la ecografía la tomografía en el paciente inestable hemodinámicamente con todo lo que el doctor Alexei dice que sucede en nuestro contexto y que es real ¿si? ¿cuánto tiempo nosotros estamos perdiendo haciendo una tomografía en un paciente inestable por más que lo tengamos a dos metros del tomógrafo ¿si? y en ese caso incluso es mucho mejor hacer un ecofase extendido porque muchas veces los pacientes vienen con traumatismo cerrado tóraco-abdominal entonces incluso frontal o frontal-lateral o vuelven tocado por todos lados entonces uno ¿qué es lo que lo lleva al quirófano y qué es lo que le abre primero? ¿si? le hablo el tórax le pongo un tubo por las dudas ese paciente que ni siquiera me da chance de llevarlo menos a una radiografía entonces ¿qué le hago? en ese caso el ecofase recuerden que el ecofase debe ser por un estándar realizado en tres minutos el ecofase me ayuda a definir a mí si tienen taponamiento si tiene sangre en el tórax si tiene sangre en el tórax en el abdomen o sea incluso es mucho más eficiente en tratar de determinar qué es lo que debo hacer con el paciente inestable un ecofase bien hecho que es una tomografía computada que tengo la realización con suerte a los 20 minutos bueno muchas gracias Carlos por el aporte el doctor Víctor Ruiz también que le toca duro Susana López de Valencia donde es un sitio donde se hace bastante trauma ¿qué nos quiere aportar doctor Víctor? que ha tenido gracias buenas tardes para reforzar básicamente lo que nos comenta el doctor Carlos Clarón el día martes de esta semana ingresa paciente joven 32 años sería precordial por arma blanca para external derecha el paciente estable modinámicamente pero diaporético con algo de dificultad respiratoria estábamos con el colega el doctor Henry Pastar y Henry me dice subilo subilo le dije yo pues vale porque no le tomamos una placa porque está estable hemoinémicamente lo llevamos a placa de toras no tiene ni hemo ni neumotoras vamos a pasarlo a radiología y se le hace una eco en donde no se observa ni derrame pericárdico ni hemo ni neumotoras bueno tenía una pequeña colección de 10 cc el paciente se deja en emergencia en observación y se hace un manejo conservador porque es que si ese paciente hubiese requerido una intervención requeriría una esternotomía ya lo mencionó el doctor Carlos Caroni ese paciente gracias a Dios se tenía a la mano la posibilidad del radiólogo porque créanme que también uno tiene que ser consciente que requiere una curva de aprendizaje para hacer el procedimiento que no solo iría a decir quién no tiene líquido pero este paciente específicamente se pudo manejar de una forma conservadora en un trauma precordial por arma penetrante gracias era el aporte bueno muchas gracias estamos ya en el caso de las 12 y casi 40 quisiera de pronto un aporte final de alguno de los participantes profe yo creo que el ecofax básicamente es es que la persona que está haciéndolo mejore su examen físico clínico por decirse un contexto en Brasil los médicos generales hacen ecografía de urgencia en Brasil los médicos generales entonces pues no nos vamos a volver radiólogos es lógico pero si vamos a mejorar el examen clínico que vamos a hacer y seguramente que eso le da a través de beneficio al paciente yo creo que agradeciéndole a todos los que se quedaron hasta este momento de la discusión y de la charla y agradeciéndole nuevamente a Alcidia de la presentación excelente que tiene esperarlo en la próxima reunión que tengamos y dejar este tema como una parte digamos de motivación a seguir leyendo a seguir buscando cómo aplicamos nuestros protocolos a lo que tenemos en la realidad para todos buena tarde y muchas gracias por haber participado Buenas tardes Buenas tardes Saludos